Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Yo soy Nancy Quintero, docente y mediadora de lectura en el estado de San Luis Potosí y los saludo en esta tarde con una gran emoción en esta breve charla en la que quiero tratar un tema que pues ya había trabajado por ahí con ustedes en algunas preguntas que realicé y que pues me han traído nueva luz hacia mis reflexiones estoy hablando de un tema muy interesante que es el de las bibliotecas escolares yo creo que en algún momento de la vida todos 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 en algún momento de nuestra vida hemos llegado a conocer lo que es una biblioteca dentro de la escuela y hoy quiero expresar un poquito las reflexiones en lo que tiene que ver con el trabajo con ellas y a través de ellas entonces en esta plática y charla muy breve me voy a dirigir hacia dos puntos importantes el primero tiene que ver con las bibliotecas escolares y el segundo tiene que ver con las bibliotecas de aula que yo creo que también ustedes lo conocen es un tema pues que a veces se trata en la escuela por obligación y a veces por iniciativa propia pero bueno vamos a empezar porque hablar de las bibliotecas escolares yo creo que pues ustedes como docentes principalmente el público al que va dirigido este vídeo siempre han tenido contacto con la lectura a través de distintas formas ya sea porque te toca ser el maestro que inicia el del proceso lector o porque lo vas trabajando conforme van pasando los ciclos ya sea en la primaria en la secundaria en la preparatoria la universidad etcétera los maestros de preescolar son muy importantes porque gracias a ellos se nos da las bases con las que nosotros podemos conocer lo que son las bases de la escritura que posteriormente se convertirá en un proceso de lectura sí hola michel sí saluditos por ahí tengo un un pequeño anuncio que hacer al final de esta plática eh les quiero decir que trabajar con la lectura a mí se me hace un proceso increíblemente grande largo y muy bonito y que comienza desde que los niños son bebés porque los papás les leen a sus hijos o les cuentan cuentos o les cuentan historias o platican con ellos y con esto les van relatando la vida y les van haciendo tener un contacto con lo que es el mundo en general entonces llegan a preescolar y les decía los maestros de preescolar me parece que son fundamentales presentan las bases de lo que posteriormente va a ser la escritura y esto es la cultura que vamos a generar a partir de ello y posteriormente nos vamos a pasar a la lectura y llegamos a las escuelas y en las escuelas tenemos a lo mejor el espacio indicado para poder generar este lugar en donde los niños se van a sentir cómodos en el que van a sentir que pues por ahí hay algo que les llama la atención los niños pequeñitos muchos seguían por las portadas empiezan a ver las portadas y dicen ay este libro sí me gusta o abren el libro y ven los dibujos y de entonces de ahí dicen ay está muy interesante cuando están con los libros que no tienen texto yo no sé si ustedes han leído el libro de matías y el pastel es está bien bonito o el de la brujita porque son son textos que vienen escritos con dibujitos y que los niños van pudiendo crear en su mente eso eso que ellos quieren compartir verdad entonces hablo de historias y hablo de ejemplos de textos de herramientas que tenemos a nuestro alcance y las bibliotecas escolares son una parte fundamental en nuestras instituciones ahora hay un punto muy importante los libros vienen trabajándose desde hace muchos años atrás y hay una categoría llamada libros del rincón esos libritos que tienen en la parte de abajo pues este este dibujito que es como unos libritos y que a partir de allí el gobierno nos provee de algunas herramientas y nos dice mira maestro aquí tienes estos libros que te pueden servir para crear una biblioteca porque a final de cuentas yo creo que todos los gobiernos buscan que los los ciudadanos sean personas pues que puedan acceder al conocimiento de una manera medida sí claro que sí pero pues de alguna manera tienen que acceder no entonces a partir de ello el gobierno estableció esta esta gran opción que son los libros del rincón y gracias a ellos muchos de nosotros hemos tenido contacto con esas historias y esos textos además de lo que aprendemos en casa las bibliotecas escolares muchas veces están en descuido los libros por allí perdidos los libros rotos los libros abandonados o incluso hay bibliotecas que nunca se abren porque porque hay docentes que dicen que no pues es que los niños este van a maltratar el libro o los niños van a romperlos y qué va a pasar después no hola mis ya que lín es es como esa antigua visión que teníamos de que pues los libros son son para cuidarse así los lees pero los cuidas entonces en las escuelas es muy importante y es muy necesario que tengamos los espacios apropiados para que los niños se acerquen a la lectura y a partir de ello también a veces te va a tocar la comisión si te ha tocado ser el maestro de la biblioteca te vas a encontrar con lo primero tienes tu acervo o no tienes tu acervo actualizado cuántos libros tiene tu biblioteca de qué categorías son vienen clasificados libros del rincón tiene una una vasta categoría de de diferentes tomos para las edades y los periodos entonces tiene por ejemplo los libros de al sol solito los libros de al sol solito son estos libros que que son enfocados a las primeras infancias donde los niños tal vez no tienen la cultura escrita todavía como como parte de 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 sus conocimientos pero ya les da el acceso a las historias no entonces son estos libros que llevan imágenes que tienen gran parte de de la hoja está en la imagen y el texto a veces es breve a veces no hay texto luego de allí se brincan a a otra categoría que tiene que ver con pasos de luna pasos de luna ya tiene historias un poquito más completas en el sentido de que hay un mensaje un poco más allá entonces se va empezando a generar esto que es el el movimiento hacia la comprensión de textos no y empiezan a combinar textos ya con una tipografía un poquito más grande con palabras un poquito más largas más rebuscadas y ya los niños empiezan a tener un poco más de bagaje en los vocabularios y de allí te pasas a los otros libros tenemos la categoría de astrolabio la categoría de astrolabio tiene libros ya un poco más largos complejos y completos en cuanto a que hay novelitas cortitas que les presentan a los niños en la categoría de astrolabio y realmente les gustan mucho ya no tiene tanta imagen pero el libro está allí por ejemplo ahorita me acuerdo mucho de uno que les encanta a los niños que es el cuaderno de pancha en donde la niña empieza a contar la historia de que su maestra pues es una persona que le impacta en su vida porque siempre cuando escribe la fecha anota una florecita y entonces eso le motiva a la niña a ir a la escuela y aparte de que nos cuenta todas sus historias y sus vivencias marca mucho mucho esa parte no hace ratito el profe neto me preguntaba que cuál autor me gusta para recomendar en los autores infantiles pues yo no recomiendo autores más bien recomiendo títulos de los libros y por ejemplo ahí está uno el cuaderno de pancha luego llegamos a la categoría del espejo de urania el espejo de urania ya tiene libros un tanto más enfocados a los niños adolescentes sí como que ya van en esa transición en esa fase de del conocimiento y del aprendizaje que ya es más compleja y entonces allí tenemos en su categoría general los que más abundan en las escuelas no quiere decir que son los únicos y las bibliotecas escolares dependiendo de qué tanto se han cuidado a lo largo del tiempo van a tener mayor o menor cantidad de títulos no todas las escuelas tienen libros eso sí hay que decir porque ya sea por omisión descuido o porque simplemente el paquete nunca llegó a veces los paquetes no llegan y pues desde vamos a hablar como desde el antiguo gobierno de enrique peña nieto dejamos de recibir en gran medida pues los paquetes de libros no y los paquetes de libros empezaron a hacer escasos y los libros que había pues ya estaban algunos maltratados algunos rotos y otros perdidos cuál es el dilema aquí pues viene directamente con los maestros cómo equipar esas bibliotecas escolares y qué tipo de textos le vamos a incluir a esas bibliotecas yo creo que aquí vale la pena resaltar el valor que tiene el catálogo de los libros del rincón yo creo que ustedes conocen el libro es un libro bastante grueso en el que se explica cuál es el enfoque que busca cada categoría de los cuadernitos que nos regalan y vale la pena echarle un vistazo para que ustedes si son maestros que van a adquirir libros para su biblioteca se enfoquen en ellos y de que busquen libros que sean adecuados a las edades adecuados al 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 nivel de aprendizaje al que llegan los niños y si también se vale tener libros un poquito más complejos se vale tener novelas si es que tú estás en una escuela multigrado y abres la biblioteca escolar para toda la comunidad pues se vale tener libros un poquitito más digamos clásicos no pero ese es el enfoque de las bibliotecas escolares y es un dolor de cabeza porque les digo primero tienes que llegar y saber cuántos libros tienes y de qué tipos entonces hay que hacer tu propio acervo hay que clasificarlos hay que numerarlos muchos de ellos no tienen una un control hay que sellarlos para que no se pierden bueno luego se pierden otros y a veces los maestros nos quedamos con ellos y y pues se nos olvida regresarlos yo tengo algunos ahí de las escuelas en las que trabajé que de repente ah caray este era de tal escuela ya no me lo llevé verdad pero es muy importante que si tú eres el comisionado de la biblioteca escolar lo primero que verifique sería eso cuántos libros hay de qué son para que los puedas categorizar y de allí me paso al segundo elemento que es la segunda parte de esta charla que les dije que iba a ser breve y viene a hacer las bibliotecas de aula que son y cómo surgen pues dentro de las escuelas las bibliotecas escolares manejan textos de todo tipo para todas las edades de lo que han llegado en los paquetes y están asignadas en un espacio si eres escuela multigrado muchas veces el lugar lo puedes desarrollar en un salón que queda específico para ese para ese momento porque las escuelas multigrado puedes tienes la facilidad de agrupar a los alumnos por por distintas organizaciones y algún salón te quedará ahí libre y disponible sí entonces las bibliotecas escolares están ahí para el acceso de todo mundo pero luego surgen las bibliotecas de aula porque se hizo esta iniciativa desde mi creencia no lo he leído no me he puesto a verificar esa situación pero creo que las bibliotecas de aula surgieron más para el tipo de las escuelas en los que ya está establecida su biblioteca escolar y hay que darle un poquito más de títulos enfocados a cada edad a cada grado que hoy se llama fase y entonces ahí les van 10 libritos para los alumnos que están en sexto grado y cinco libritos para los alumnos de tercero y un librito para primero y así empezaron a llegar los paquetes yo recuerdo que cuando empecé a elaborar en el año 2008 pues si llegaban bastantes bastantes libros por allí en la opción de que tú los recibías y bueno yo si era de las que ya llegó un libro llegaron paquetes cuántos son cuantos me llegaron te llegaron 10 libros perfecto con que sean 10 libros para mí está muy bien y lo primero era vamos a clasificarlos vamos a agregarle al acervo vamos a sellarlos y vamos a tenerlos disponible a la vista para que los niños puedan elegir el que más les guste nunca jamás en la vida le cerremos la oportunidad a un niño de que diga quiero leer este libro me lo puedo llevar y que ustedes le digan no entonces ahí le van a cortar como ese esa iniciativa nunca le digan que no al niño más bien dígalo díganle si en ese momento no se los pueden prestar o si saben que es un niño que porque sabemos de repente los niños pierden los libros pueden decirle te lo presto aquí en la escuela pero ese lo vamos a cuidar y lo vamos a mantener aquí y entonces ya el niño va a agarrar el libro y créanme que ellos les llaman bastante la atención entonces de ahí surgen las bibliotecas del aula de tener títulos que sean adecuados para el grado que estamos trabajando y yo empecé a trabajar con este dos tipologías de biblioteca gracias a la estrategia nacional de lectura 5 más 1 allí estoy hablando desde uy del gobierno de de felipe calderón y toda la cruzada que se hizo para aumentar un poquito más los índices lectores en en nuestro país y entonces a los maestros nos daban un programa para que cada uno de los meses tuviéramos una actividad central como un gran proyecto de lectura y teníamos una actividad central en la que giraban en torno otros cinco aspectos por eso era la estrategia nacional 5 más 1 y entonces era un tema un tema enfocado por ejemplo vamos a hablar del medio ambiente y entonces te sugerían en esos cinco aspectos actividades que iban relacionadas ya sea con la comunidad en el aula lo que hoy se llaman los escenarios no es digamos escenario de aula escenario escolar y escenario de la comunidad una vinculación con con la familia y otra vinculación que vaya enfocada no sea un área que que tú quisieras abordar de acuerdo a tu escuela y entonces las bibliotecas escolares y de aula se unían y trabajaban en ese sentido en un largo y grande programa de diez meses en los que ibas trabajando un tema en los que te sugerían un libro y en los que tú ibas trabajando y tenías la capacidad como docente de tener ese contacto también tú con los textos que estaban disponibles y te repito si hoy en día ya no contamos con esos materiales y esos recursos en nuestras escuelas ve al catálogo de libros del rincón para que más o menos veas qué títulos se manejaban y si tú quieres equipar tu biblioteca pues te vas buscando algunas editoriales que te puedan permitir tener el acceso a a esas fuentes de información sí entonces por qué quería yo hablarles de estos dos temas las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula pues prácticamente porque hice una pregunta hice una pregunta y por allí me causó mucha curiosidad que fue de las pocas que nadie respondió porque no había un eco entonces iba relacionada con las bibliotecas y dije a caray pues como las estamos trabajando realmente que que está sucediendo y les comparto que hay experiencias en las distintas escuelas en las que elaborado en las que les das el paquete de aula a los maestros y nunca lo tocan nunca lo abren porque no quieren que se les pierdan los libros y luego pasa que aunque sabemos que existe este método de reposición pues como que queremos evitarnos la fatiga no y esto me ha pasado en todas las escuelas en las que he estado sí creo que debemos de perder el temor a que se nos vayan los libros dicen que los libros prestados son libros regalados que no van a volver pero pues yo creo que si vuelven si vuelven en el sentido de que el maestro sea un factor mediador en el que los invite a te lo presto pero al rato me lo traes porque se lo tengo que prestar a alguien más sí entonces las bibliotecas escolares y de aula son muy importantes para lograr llevar este desarrollo de lo que es el escenario lector en las escuelas que a lo mejor puede ser una ilusión puede ser algo que dices ay no es imposible pero no no lo es simplemente ahí va la otra parte que necesitamos para que las bibliotecas escolares y de aula sean efectivas en nuestra escuela pues que tu maestro las conozcas que libros tienes con que cuentas y que relaciones ya eso con tu práctica docente ahora que trabajamos por proyectos pues podemos tener un acceso un poquito más cercano a esas fuentes y dirigirnos hacia a niños vamos a hablar acerca del medio ambiente pues aquí tenemos estos libros y vas y rápidamente conoces tampoco te digo que conozcas todo el catálogo que hay en tu escuela todo el catálogo disponible ahora contamos con la fortuna de que existen libros digitales y los podemos descargar pero si si te invito a que conozcas este este tipo de textos para que pues más o menos facilites la llegada del libro hacia el niño en esa mediación pero también para que te sirva a ti para que los niños tengan otras fuentes de información sí entonces es por ello que quise platicarles un ratito acerca de esto cuál es la importancia de las bibliotecas escolares y de aula y para que ustedes les den vida ahí en sus aulas que no le tengan miedo a que el libro se va a perder bueno si se pierde pero busca reponerlo para cumplir hazlo pero también para que le ayude a los niños la lectura es un camino grandísimo hacia el conocimiento es un camino más fácil a veces el niño le puede entender más a un libro que a uno mismo en las explicaciones y sobre todo hay un libro bien valioso que todos cargamos y que tenemos en la lista de útiles escolares que es el diccionario el diccionario también es una fuente de conocimiento grandísima que le podemos dejar a un niño educándolo a través de el significado que llevan las palabras y yo creo que con eso es una práctica de lectura que les va a servir bastante pero es así luego ya nos vamos a pasar al otro aspecto porque los niños que leen no tienen buena ortografía que les falta falta atención los niños leen pero no se dan cuenta lo que están leyendo segundo aspecto a lo mejor les falta comprensión pero porque no entienden lo que están leyendo pues tal vez porque no hacen este proceso sistémico de su cerebro de ir entendiendo lo que van aprendiendo a través de las diferentes fuentes ya sean orales o escritas y y pues meternos a eso es otro tema que yo no quiero abordar ahorita porque ahorita nada más es bibliotecas escolares y de aula por ejemplo miren ahorita ya les digo que saludaba a mis chelsea aquí aquí y también a mis jacqueline porque ellas andan aquí en en el live y aprovechando porque también es lectura saludar a la maestra anita ella ella es no una gran compañera que tenemos aquí en san luis que dice que los vaya a instruir pero sí sigue siendo muy bueno todo lo de la biblioteca escolar y biblioteca de aula porque no pasan de moda los libros no pasan de moda los libros tienen contenidos generales por eso los clásicos siguen siendo importantes porque esos temas no han pasado de moda y seguirán estando ahí verdad y tenemos otro comentario de ali ali es maestra también de español y nos dice que es muy interesante la estrategia 5 más 1 en mi escuela seguimos algunas de estas estrategias y es que es bien interesante recordando los términos una técnica pues es una serie de pasos a seguir y te va a dar un resultado y luego viene un método que es cómo vas a seguir esos pasos los vas a seguir de esta forma o de otra todo esto que les digo es de carlos monere sí y de ahí nos vamos a la estrategia que en la estrategia puedes combinar muchas técnicas y un método o dos métodos para trabajar y entonces llegas a tener o no tener el éxito en lo que tú andas buscando allí depende también depende para qué quieres usar la biblioteca para que los niños vayan a escribir para que los niños vayan a dibujar para que los niños pierdan el tiempo o para que tú descanses un ratito porque también ahí se vale pero pues sí para qué estamos usando la biblioteca y qué bueno que estén recuperándola aquí también nos mencionan la maestranita que hay libros para todos los temas porque los niños comúnmente piensan que sólo hay cuentos y más cuentos y hay de todo na na que se usen para eso son a el na que se usen cierto el libro nuevo no sirve el libro maltratado es un libro usado y sobre todo es un libro que llegó a alguien más y otra cosa bien importante de este comentario que resalto es maestros no todo en la vida son los libros los libros de cuentos eso sí hay que aclarar y no siempre hay que contarles el cuento de la caperucita roja para que le tengan miedo a hablar con los extraños también hay otros libros hay otras historias ahorita por ejemplo ya les contaba el cuaderno de pancha no sé si han leído también el del secreto de margarita los secretos perdón este libro les encanta a los alumnos de quinto y sexto también tenemos el de maite pasos pateando lunas y también hay otros libros que yo les estaba leyendo a mis compañeritos les digo así a mis alumnos a mis compañeritos de sexto les estaba leyendo un libro de la orquesta subterránea ese es también es un libro que a mí me gusta me parece muy interesante hay un libro que habla acerca de un niño que no podía escuchar y que él buscaba cómo comunicarse con los demás ahorita no recuerdo el nombre porque se lo vi en una biblioteca hace como unos 10 años pero por ejemplo miren ahí están los temas los temas de la inclusión los temas de la apropiación de las lenguas escritas de los ejes articuladores están presentes allí la vida saludable todo está en los libros nada más que nosotros pues también en nuestra ignorancia de lo que tenemos luego no lo sabemos relacionar y también nos dice aquí mis Jacqueline es genial cuando el gusto comienza por el interés propio aunque sea influenciado por el medio u otros y eso es cierto o sea tampoco les digo maestro te tiene que gustar la lectura porque a veces no nos va a gustar leer pero tú puedes dejar que los niños lean y los niños van a leer por su cuenta y van a leer lo que les interesa y poco a poco ellos van a ir tomando esos hábitos a final de cuentas la lectura también es un hábito así como lo es el hábito saludable así como lo es el hábito del sueño así como lo es el hábito alimenticio también la lectura es un hábito y es un acto de cariño hacia nosotros también hay que verlo de esa manera y hay proyectos en el sexto grado que hablan de la importancia de los hábitos que podemos correlacionar con los demás alumnos y miren esto se prende y se hace un proyecto gigantesco si quieren saber más de proyectos los invito a conocer a Freddy Góngora él tiene una gran calidad de productos en los que ha hecho trabajo desde la biblioteca escolar que les aseguro que les van a encantar búsquenlo así en redes sociales él es Freddy Góngora y si no como los alquimistas de Freddy en en Yucatán sí y también nos dice Miss Jacqueline el 24 es el día del libro que no se les vaya a olvidar el 24 del 08 del 24 es el día del libro y este es un llamado a las personas en general para que aunque sea aunque leas el libro de las instrucciones donde viene cómo conectar el teléfono lee eso es leer para que no nos vayamos por por otros sentidos y si Michelle si ya voy llegando al al punto esencial de de este cierre pues sí jóvenes niños niñas todos todos podemos leer todos podemos llegar a este camino a través de las bibliotecas y si los invito a que como docentes abramos nuestras bibliotecas escolares y nuestras bibliotecas de aula para que nuestros niños en las escuelas se acerquen a ellas y no le tengan miedo a que el niño agarre el libro a que se vaya a deshojar mira luego lo engrapas otra vez o que al niño lo vaya a perder pues no te preocupes luego lo reemplazamos hacemos trabajo pero si el niño quiere leer no le cortes la inspiración y no le cortes el camino hacia el encuentro con ese gran espacio de de sabiduría sí entonces recapitulando bibliotecas escolares si no la tienes en tu escuela o no la conoces visítala en este regreso a clases y conoce lo que tienes para saber cómo te puede servir y dos si tienes biblioteca de aula pues ahí date un pequeño chapuzón para que conozcas también el material pero a la vez ábrelo para que los alumnos lo puedan conocer hay muchas técnicas en las que puedes estar trabajando con ello te comparto una en el ciclo anterior pasado pues sí ya pasó hay que reiterativa verdad en el ciclo pasado yo hice un rompecabezas en en camba aquí anuncio para camba elegí una de las plantillas que tenían rompecabezas y dentro de cada una de las piezas fui escribiendo los títulos de los libros con los que contaba mi biblioteca de aula son dos hojas porque yo tenía 60 libros al alcance abrí las los paquetes metí los libros en sus cajitas los organicé y a cada niño le dije toma estas son tus hojitas para que lleves tu seguimiento te voy a enseñar la biblioteca de aula y pues bueno aquí es muy sencillo tú te vas a llevar los libros a tu casa y les manejé el de los derechos del lector de daniel penac que también lo tengo aquí en los vídeos como leer en voz alta es la portada que se enuncia para que por ahí lo encuentren y les hablé del derecho a no leer y les dije mira ahí está la biblioteca de aula si quieres puedes leer y llevarte libros a casa o no leerlos aquí tú decides tú eres un usuario activo o inactivo tú toma esa esa decisión pero si te vas a llevar un libro existen cuatro categorías en este rompecabezas tú vas a llenar una ficha en color rojo si el libro no te gustó una ficha en color azul si el libro si te gustó una ficha en color verde si el libro se te hizo aburrido y una ficha en color naranja si la verdad te lo llevaste pero mira ni lo leíste y con esa técnica los niños fueron llenando sus fichas poco a poco no te voy a hablar de que hay el rompecabezas de la hoja quedó totalmente coloreado porque no hubo niños que hicieron buen uso del derecho del no leer y hubo otros que pues sí sí leyeron bastante el niño que más leyó libros de esa biblioteca en específico llegó hasta 20 20 de 60 está muy bien y el resto llegaron entre un promedio de 9 a 12 libros la mayor parte de ellos estaban coloreados en rojo porque no les gustaban y entonces de allí yo quería hacer un segundo alcance y seguimiento que no lo logré y que era a ver de la lista de los libros que yo tengo cuántos salen en rojo para entonces avisarle a las bibliotecarias oigan maestras saben que podemos cambiar esta esta lista porque a los niños miren este tema no les interesa y pues claro que también es generacional pero a veces va a ir por por el tipo de estímulos entonces era de qué libro no les interesa qué libro si están leyendo qué libro es aburrido qué libro agrada mucho entonces a partir de ahí hacer una segunda acción de trabajo que ya sería otro proyecto pero no lo hice este año lo quiero llevar a la realidad espero darme el tiempo por ahí ya al ratito les subo la dinámica de los propósitos del nuevo año para que ustedes también comenten qué van a hacer pero yo quiero hacer eso reactivar la biblioteca de aula para conocer qué libros les gustan y qué libros no porque creo que también eso es fundamental en este acercamiento a los niños hacia los libros y nos dice michelle si en preescolar los niños aman leer los cuentos dicen no sé leer pero interpretan las imágenes y saben que hay un texto en el cuento y es lo mejor para que se inicie en la lectura y la interpretación de portadores de texto y me encanta ver a los niños de preescolar cuando ya van con su librito a casa y que luego van contando y platicando por la calle este libro este y lo otro y lo otro porque es muy bonito es muy emocionante ver que los pequeños y si se acercan y lo hacen con una naturalidad que yo no sé en qué momento los maestros de primaria cortamos la inspiración porque somos los de primaria somos los de primaria los que determinamos que el niño continúe o diga que aburrido y jole entonces los de primaria tenemos gran responsabilidad no hablo del 100% porque también va de los estímulos de casa los estímulos sociales y pues bueno pero si somos determinantes dice mis ya que link está genial la idea si ya la maestra fonsi me había dicho que la platicara ya luego haré un vídeo específico pero está muy bien háganme se rompecabezas con la biblioteca de aula y les aseguro que sí sí va a funcionar pero quiero llevar a la realidad ahora sí este año quiero ponerme a trabajar no es que no no trabaje antes pero quiero enfocarme por ahí sí entonces ahí dice mis ya que link lo va a aplicar con sus alumnos de sexto grado yo tendré quinto y pues a ver qué tal nos va mis chelsea muchas gracias por estar aquí y si también gracias a tus comentarios y bueno ese es el tema en general y quiero dejar aquí este posteado el comentario de mis chelsea porque pues bueno quiero invitarlos la otra semana a que tengamos una nueva reflexión acerca de temas que tienen que ver con la lectura y la mediación lectora porque quiero dedicarme a ello en los en vivos en estos en vivos platicando con ustedes acerca de qué es lo que yo he pensado acerca de la lectura pero también dándoles por ahí el caminito algunas estrategias que yo sé que son efectivas para el trabajo en nuestras escuelas y en realidad y me han funcionado unas otras no y podríamos compartirlo en este espacio y bueno miren nada más que tengo aquí si ustedes ya vieron la fotografía me se dieron cuenta que estoy por estrenar esta bellísima agenda obviamente de la única la inigualable mis chelsea y pues más adelante les subiré un pequeño vídeo en el que pues les estoy mostrando cómo fue para mí la impresión de recibir este grande y valioso recurso para mi labor diaria en en el trabajo escolar la voy a estrenar el día de mañana la voy a poner ahí en mi mesita para que todos vean y digan ay de quién es esta agenda pues es mía esta soy yo este es mi pequeño este avatar diseñado por la única inigualable dani de cole optear y aquí está en la versión pequeñita y aquí estoy ya en versión grande sí entonces esta agenda me encantó está bien padrísima ya la voy a ir llenando se ve tan bonita así en blanco pero pues ya le voy a poner mi letra toda extraña porque a veces hago letra bien y a veces no le echo muchas ganas verdad pero sí este ya voy a estar estrenando esta esta gran agenda el día de mañana porque mañana regreso a la actividad y pues también este pequeño regalito que nos mandó así como con este este es el el regalito sinergio que tengo y me lo voy a llevar a la escuela y todo esto lo voy a poner ahí en mi escritorio ahora sí voy a usar mi escritorio ahora sí voy a dedicarme a tener mi escritorio en orden porque siempre tenemos por ahí unas cosas en un lado y en otro pero ya ya por ahí también estoy esperando unas cosas que pedí a la maeta que diseña porque también quiero enchular mi mesa enchular la mesa de la maestra para que se vea bonita arreglada pero que sea productiva y que todo lo que se pida se trabaje para que esta maestra por fin pueda evolucionar en este año 16 de trabajo sí Francis es una agenda que está encantadora yo sé que tú también ya tienes una en manos y y está genial la verdad que es muy funcional por allí en mi en vivo que hice ayer en tik tok porque también ando por allá les estaba platicando la la pertinencia de todos los apartados que lleva y conté y cuántas páginas tiene y por aquí lo tengo anotado pero ya no me acuerdo dónde lo puse pero me hizo me gustó mucho la manera en la que está diseñada y creo que es demasiado oportuna y así es acolotear gracias por por llenar de vida la agenda porque sus ilustraciones están preciosas la agenda como lo dice Francis está elaborada por mi chelsea y saluditos saluditos maeta fonsi si a veces no usamos las agendas eso yo lo platicé ayer en mi en vivo el maestro necesita llevar sus sus trabajos en cierto orden y ya depende de la personalidad pero en este año yo sí quiero programarme un poquito más yo sí uso agendas para el sentido de manejo de información y por eso les digo que la agenda me me gustó mucho porque maneja apartados que pues yo ya había pensado que yo ya tenía así como en mi cabecita programados de decir necesito un lugar donde ponga la lista de las cooperaciones o necesito un lugar para que ya no ande yo perdiendo por aquí y por allá pues este los apuntes porque luego también le pasa eso se me olvida donde dejó las cosas o las anotó donde sea pero bueno ya tengo aquí mi agenda y sobre todo el mes de septiembre miren las ilustraciones son de dani de colectear y sobre todo aquí en este día en específico el 8 de septiembre ahorita le voy a poner uno de los stickers porque es el día más importante de mi universo es mi cumpleaños y entonces ahí ya voy a llenarlo y voy a ponerle los apartados importantes que no puedo olvidar en esa fecha sí entonces gente bonita que se sumó a este esta transmisión o que la estás viendo después estuvimos hablando acerca de las bibliotecas escolares y de aula recordando la importancia que tiene el que como maestros conozcamos qué es lo que hay en nuestro lugar para saber cómo trabajarlo y por allí les comparto en después en una publicación como es esta estrategia del rompecabezas para el llenado de las fichas le voy a cambiar los colores para para que las fichas tengan pues otra referencia pero es básicamente hacer un índice de lectura acerca de lo que a los niños si les gusta leer lo que no leen y cuál es el libro olvidado el que nadie quiso tocar porque acuérdense muchos de nuestros alumnos seguían por la portada y ya de grandes aprendemos que no hay que juzgar un libro por su portada pero están en el camino del aprendizaje yo por ahorita los dejo con esta tarde tan bella de un día antes de regresar a la escuela y nos veremos en la próxima semana la próxima semana estaremos en contacto con todos ustedes para hablar acerca de la mediación lectora en otra cápsula más de esto que es un episodio de platiquemos un ratito espero que les haya gustado y si es así pues por ahí escucho leo y veo comentarios y por ahí me pongo en contacto con alguien si quieres saber más estrategias o tienes una que compartir mandamela y aquí las revisadas por el momento esto es todo y nos vemos en la próxima hasta luego